¡Vamos, aviador! Hoy es un día de fiesta en Venado y la región gocen, aplaudan y griten que ya sale el tricolor Mi overizo es mi locura, fútbol de galera y bastón Si hay que seguirte hasta el cielo, yo te sigo tricolor Tricolor, tricolor, gracias por tu fútbol tricolor Tricolor, tricolor, en mis venas y en mi corazón Tricolor, tricolor, en ascenso y por otra alegría Si la magia aparece este día, gritaremos el trico campeón ¡Vamos! Hoy juega el trico, estamos de fiesta Mi overizo es mi locura, fútbol de galera y bastón Si hay que seguirte hasta el cielo, yo te sigo tricolor Tricolor, 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 gracias por tu fútbol tricolor Tricolor, tricolor, en mis venas y en mi corazón Tricolor, tricolor, en ascenso y por otra alegría Si la magia aparece este día, gritaremos el trico campeón Tricolor, tricolor, gracias por tu fútbol tricolor Tricolor, tricolor, en mis venas y en mi corazón Tricolor, tricolor, en ascenso y por otra alegría Si la magia aparece este día, gritaremos el trico campeón Tricolor, tricolor, en los